¿Qué tal amigos de Noticias Generación News? Les saluda Ray Cruz aquí acompañándoles a esta hora como estamos actualizando como estamos diciendo a través de nuestro post estamos dando un detalle una actualización completa de lo que ha ocurrido durante el día de hoy en Venezuela lo que está ocurriendo a esta hora en Venezuela donde miles de personas miles de miles de personas han salido a protestar en las calles de Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro también el gobierno ha dicho que han salido personas también a protestar en contra de la oposición o de lo que ellos llaman el falso gobierno un gobierno ilegal lo que están llamando pero en el día de hoy han habido diferentes situaciones una de ellas es la juramentación de el nuevo presidente lo que llaman el nuevo presidente venezolano el presidente Juan Guaidó es el que se ha se ha proclamado se ha proclamado presidente esto ha hecho que algunos países lo acepten como presidente pero sin embargo el el país de México o el gobierno de México no ha aceptado a Guaidó como presidente de Venezuela y están acept están diciendo que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro esa es una de las informaciones que ha salido también durante este momento en esta hora vamos nosotros a tener un resumen completo sobre lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas las declaraciones que ha estado que han estado dando también allá en en el país y la lo que ha pasado también con los venezolanos alrededor de todo el mundo y todas las protestas que se han estado haciendo en primer lugar vamos a comenzar primero con la juramentación que hizo el presidente de la asamblea nacional Juan Guaidó durante el día de hoy que se proclamó presidente de Venezuela vamos a ver este momento y escuchemos cuando él se proclamaba presidente de Venezuela en mi condición de presidente de la asamblea nacional invocando los artículos de la constitución bolivariana de la república de Venezuela hoy 23 de enero de 2019 en mi condición de presidente de la asamblea nacional invocando los artículos de la constitución bolivariana de la república de Venezuela toda nuestra actuación basado en nuestra constitución ante dios todopoderoso Venezuela el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación un gobierno de transición y tener elecciones libres si así me quieren que Dios lo premien sino que os condenen ahí ustedes vieron a Juan Guaidó declarándose el presidente de Venezuela durante el día de hoy un momento histórico donde este gobierno el gobierno de el nuevo gobierno de Juan Guaidó se corona gobernador o presidente de Venezuela algunos ya algunos países han salido a defenderlo han salido a apoyarlo han salido a respaldarlo en su intento por continuar como líder de Venezuela uno de los países que lo ha que lo ha apoyado es Estados Unidos el presidente Donald Trump oficialmente en el día de hoy reconoció como presidente interino de Venezuela al presidente de la asamblea nacional Juan Guaidó en el día de hoy también lo reconoció como presidente el presidente de Brasil Jair Bolsonaro también Macri de Argentina la canciller canadiense la vicepresidenta de el Perú también lo reconoció como presidente y otros países también que se han unido como mencioné Argentina que se han unido también a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela tengo a Carlos Chardón como de costumbre conmigo en la línea telefónica Carlos saludos saludos Ray cómo estás muy bien acabamos de pasar al aire las declaraciones de el no sé si llamarle el nuevo presidente de Venezuela Juan Guaidó es el nuevo presidente o es un presidente no reconocido que tú piensas Carlos en estas cosas está la opinión del resto del mundo está la opinión de tu gente pero finalmente quien lo decide es el poder podrá ser o no reconocida pero si por equis razón Maduro tiene que irse pues mira independientemente si es reconocido o no mira está güero si no logran que se vaya Maduro está Maduro claro pero lo que nos está diciendo es que quien quien en verdad manda es o sea quien tiene el poder es el que es el verdadero presidente en este caso esa es la realidad el poder lo tienen el verdadero presidente no el verdad lo de verdadero no importa ok porque verdadero es parte de un proceso el cual lo puedes reconocer o no el presidente Maduro exige dice que él es el verdadero presidente porque pasó a través de un proceso el cual la cambiada nación no reconoce ok pero tampoco lo reconoce ni chile ni argentina ni brasil ni colombia ni ecuador lo reconoce claro en este caso lo que en este caso lo que está reclamando Guaidó de que es el presidente es simbólico porque si tú no tienes el poder no 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 es simbólico bueno lo que pasa es que carlos si no si no tienes si no tienes el poder entonces el dicho no es que sea simbólico no el dicho si tiene el poder o no ok si lo puede adquirir que esté el otro aspecto ok esto es bien importante que uno lo vea puede Guaidó mantenerse suficiente tiempo para que otras fuerzas se muevan y tumben a Maduro tiene Guaidó la capacidad de quedarse allí hasta que el ejército decida darle la espalda a Maduro porque en realidad va a ser el ejército quien determine qué es lo que va a pasar en Venezuela ok bueno Carlos Carlos en este momento tengo a Elizabeth Ostos voy a tratar de 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 tener la comunicación con ella de forma clara porque por alguna razón se oye se oye bajito ella está en Venezuela no no se no se nos hace no se nos hace fácil hablar con ella porque porque ella está en este momento con con poco con poca señal de internet pero yo voy a tratar de de ver si de alguna manera puedo hablar con puedo marcarla marcar su teléfono por por whatsapp y así eh tener esta esta conversación porque ya ella está lista para comunicarse con nosotros ella ha estado en maravilloso ella ha estado en en Venezuela haciendo eh cobertura estamos llamándola aquí en este momento a ver si 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 la podemos si la podemos llamar a través a través de whatsapp si pudiéramos hablar con ella bueno eh no la podemos conseguir pero si tenemos eh los audios que ella nos ha dado nos dice que están desde Venezuela y y que eh le voy a decir voy a repetir a ustedes estamos en Venezuela eh y ha sido un día muy importante para la democracia democracia eh hoy veintitrés de enero del dos mil diecinueve eh y estamos luchando contra la dictadura y narcos aquí en Venezuela bueno eso es lo que lo que nos ha dicho lo que nos ha dicho eh ella eh Carlos como ella hay también miles de personas que se están eh están luchando en contra de este régimen o manifestando en contra del régimen esto es una una manifestación pequeña o con toda razón ajá con toda razón porque no hay ninguna duda de que Maduro es un dictador eh de eso no hay ninguna duda así es bueno eh y abusador así es hay hay declaraciones también de del presidente venezolano el bueno eh el el que el que está en el déjame ver cómo digo esto porque no quiero que también la gente se me ofenda si yo de momento le llamo a uno presidente y al otro no o lo llamo o sea bueno llámalo por el nombre ok Guaidó y Maduro ok Guaidó y Maduro muy bien eso eso está muy bien bueno Nicolás Maduro eh amenazó en el día de hoy con sacar a los diplomáticos norteamericanos norteamericanos le dio setenta y dos horas de salida luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela a reacción Carlos oye se van a tener que ir ahora bien si Trump quiere una una confrontación le dice que se vayan todos los familiares se quedan los diplomáticos si me los tocan invado a Venezuela eso no lo va a hacer pero pero podría hacerlo oh definitivamente podría hacerlo si vamos a decir si Trump trata a Maduro como ha tratado a la señora Pelosi olvídate entra a Venezuela ok o como la señora Pelosi ha tratado también a Trump correcto exacto esos dos están esos dos están ahí eh siguiendo con con Venezuela y estoy tratando de poner el el audio de Nicolás Maduro a ver si entonces lo consigo y y podemos ok ya lo tengo aquí eh para los amigos que nos están escuchando a través de de la radio y lo que nos están escuchando a través de youtube en Colombia le ponemos la dirección y otras naciones de la región latinoamericana en minutos se espera que se pronuncia el presidente venezolano para pronunciar su respuesta al gobierno norteamericano Donald Trump su cuenta de twitter calificó al gobierno venezolano de régimen ilégítimo aseguró que el pueblo de la señora視 este país ha sufrido demasiado en las manos de nicolás maduro y el secretario de estado mike pompeo instó al ejército de este país a defender a la población imágenes que nos llegan en directo desde caracas vemos a cientos miles de manifestantes por eso es importante multiplicar la verdad nosotros venimos de las calles del pueblo profundo y a este palacio presidencial llegamos hace 20 años con los votos del pueblo y a este palacio presidencial hemos estado y estaremos con los votos del pueblo que es el único que elige presidente constitucional en venezuela sólo el pueblo pone sólo el pueblo quita somos una fuerza popular que ha dado una batalla inmensa desde américa latina por abrir un camino pacífico electoral legal constitucional para los cambios profundos para los cambios progresistas para los cambios revolucionarios que nuestra américa desde hace dos siglos exige clama vimos todo el siglo 20 bueno ahí ustedes escucharon a el nicolás maduro nicolás maduro dando sus declaraciones en vivo durante el día de hoy y está acusando a los estados eeuu de intervenir de intervenir en en la declaración en el gobierno de venezuela eso es lo que está diciendo nicolás maduro carlos jardón ese es el discurso que dio diciendo que él es un presidente electo constitucionalmente bueno a contrampa definitivamente te hace eso constitucional claro pero pero el reclamo de él es esa igual que el reclamo de guaylo es lo mismo ahora yo me inclino por supuesto a apoyar a guaylo claro la la pregunta que te hago la pregunta que te hago en este momento tiene él justificación al porque independientemente robaron las elecciones o no se hicieron unas elecciones del cual él salió presidente porque no permitió que votara todo el mundo claro pero 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 eso es eso es otra cosa lo que quiero saber y ser ser literalmente siendo literalmente abogado del diablo este te pregunto si él podría buscar un tecnicismo para que quede como un nombramiento institucional el de guaylo inconstitucional el de guaylo oye aquí no hay tecnicismo que valga aquí lo que vale es fuerza bruta el ejército va a bajar como le ha pedido maízio bompeo el secretario de estado el ejército va a bajar en contra de maduro o se va a mantener con maduro eso es todo de eso es todo lo que estamos hablando que tú crees que va a pasar ahí no estamos hablando de que si esto es legal o no es legal este no es un nicho de legalidad en ese caso que tú crees que va a pasar no sé todavía porque según maduro hace unos días un grupo del ejército trató de levantarse y él lo él lo pudo apresar pero vamos a ver porque porque oye el ejército si es verdad tiene influencia de los iraníes tiene influencia de ejespolar los palestinos tiene influencia de cuba tiene influencia de china tiene influencia de rusia pero el ejército tiene son venezolano y eso venezolano no tienen hermanos y primos e hijos y padres que están en la oposición y por eso es que tú escuchaste a pompeo decir lo que dijo algo debe saber el gobierno americano en cuanto a las posibilidades de que se levante el ejército o por qué dice por qué dice que algo debe saber porque es la primera vez que se abre la boca mike pompeo sobre venezuela bueno y ya incita incita algo al al ejército más el reconocimiento de trump en el día de hoy ha ha ido como presidente sustituto ese es uno pero más importante que eso lo que ha hecho mike pompeo es decirle al ejército levántate defiende el pueblo ayer ayer en la noche un tuit de marco rubio en la tarde donde decía al cedín que es la policía secreta del gobierno le decía cuidado con lo que piensan hacer mañana no crucen en esa raya porque puede ser muy tarde después bueno lo que le está diciendo a marco rubio es tengan cuidado porque este hombre va a caer y cuando caiga si el pueblo se los va a llevar ustedes por medio ellos podrían caer también este es uno de mis comentarios que yo he hecho sobre la oposición venezolana por supuesto el que está allá lo ve desde un punto de vista completamente diferente porque está desesperado pero uno de los aspectos que tenemos es en la medida en que pongan a los elementos que han colaborado con el régimen los pongan en contra de la pared se van a quedar contra el régimen bueno carlos ya ya tengo algunas declaraciones de elisabeth vamos a ver si la podemos escuchar escuchar por aquí muy buenas noches bueno estamos ahora sí que bueno no salió no salió bien la la no salió bien la transmisión pero si ella algún problema tiene ella con el micrófono será bueno espérate hay problemas con el internet eso es lo que estamos el gobierno los interrumpiendo eso también eso también hay problemas con las transmisiones porque el gobierno está tratando de intervenir en todas las transmisiones para aislar al pueblo de venezuela de hecho es más fácil este tipo de comunicación que tú estás tratando de lograr que comunicación digamos entre la guaira y y caracas entre caracas y valencia porque internamente el gobierno ha destruido los sistemas para que no se puedan comunicar y entonces qué qué es lo que tienen ellos el control de tele sur si tuviste las noticias hoy lo de lo que las noticias de tele sur están transmitiendo era esta es la gente que se ha unido aquí ha venido y tele sur tele sur era o el foro de relaciones públicas del presidente del nicolás maduro y antes de eso era de la señora kirchner y de esto y de esto y todavía es el foro de nicolás maduro si tú lo ves y yo estuve buscando la noticia escuchando a tele sur y es todo 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 apoyando a maduro así así es bueno esa es una de la de la de verdad es una de las cosas que ha quedado por otra parte hoy eh bolsonaro eh también y eh duque por otro lado también teníamos a canadá hicieron una conferencia conjunta para anunciar el apoyo a a guaidó también o sea ese respaldo que le da estados unidos canadá que le da a colombia que le da brasil que le da argentina a a guaidó ecuador 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 cómo funciona eso qué significa bueno vamos a ver ahora porque le toca a esta gente determinar qué es lo que hay van a hacer algo con las propiedades del gobierno de venezuela en sus países se las van a entregar a guaidó ok vamos a ver porque qué van a hacer ellos para que eso que dijeron que sonó muy bonito se convierta en una fuerza para acabar con maduro o es que simplemente esto es de la boca para afuera bueno aparentemente una de las cosas porque yo pregunté a alguien hoy que cómo van a hacer para sostenerse este gobierno dividido porque estamos ante dos gobiernos uno uno legítimo y otro ilegítimo no vamos a decir todavía cuál es el legítimo y cuál no verdad porque eso se verá pero hay un gobierno legítimo y otro ilegítimo uno de ellos aparentemente ya va a recibir el que es la asamblea nacional el dinero del petróleo directamente ya está ahora estamos hablando así que ya ya tiene forma de sostenerse no solamente sostenerse sino de organizar por primera vez una verdaderamente una oposición con armas porque este es el otro elemento las armas las tiene todas el ejército y la policía la oposición no tiene armas se las quitaron ya en la época de chávez bueno ahí está carlos voy a leer algunos comentarios que nos hacen a través de el foro específicamente los que están en facebook dice natalia faría entre mediados de enero y marzo venezuela será impedida por el monstruo del norte y otros países cercanos de venezuela esto parece que es una premonición que ya está haciendo será el fin de la hambruna y de su gobierno será el comienzo de una posible guerra se tomará posesión de algunos territorios en reclamo dice dice ella además dice jazmán y peña no soy de cuba otra persona está diciendo que la oea que ya maduro dijo que se iban a ir de la oea de hecho yo supe que era que los había exacto lo votaron de la oe la votaron de la oea se maría simena ya reconoció guaidó por consiguiente el que estaba allí representando a maduro ya no es miembro de la oea quien es miembro de la oea que quien guaidó hasta diga le fernando dice desde juana díaz puerto rico te llegó la hora rosa garrote efectivamente ray no solamente como trump trata a nancy sino como lo trata ella y que quiere el mar para el mar para usa y eso vamos a hablar en breve gina cedeño dice ya rompió relaciones con colombia y eeuu se refiere a nicolás maduro que ya rompió las relaciones bueno está caliente esta esta situación carlos hablando un poco ahora sobre sobre venezuela para para finalizar con este tema cuál es el próximo paso pero de ambos grupos